Pero señores, los que sí, no sé qué va a hacer el gobierno, tienen comunicación, tiene que revisarse. La vicepresidenta ayer le estaba contradiciendo al presidente, allá en el Santo Cerro. El presidente da un plazo de 15 días para que los funcionarios presenten la declaración jurada y la vicepresidenta dijo que ya no había dado ningún plazo. Yo no entiendo cómo es que este gobierno se ha mantenido. Entonces aquí hay que revisarse. Además, creo que, bueno, no creo. Entiendo que cuando los presidentes hablan y usted parte de ese gobierno, usted está de acuerdo con lo que dijo el presidente y usted renuncia. Ay, mamá. Entiendo. Y aquí cada rato, en muchísimos momentos, veo funcionarios, incluso de quinta categoría, contradecir al presidente de la República. No, tú sabes qué pasa con eso, que no se informan. A veces es que no escuchan primero las declaraciones del presidente y cuando lo agarran de sorpresa comunicadores, ellos dan su opinión y ahí es que entra la contradicción con lo que dice el presidente. Bueno, he dicho siempre que el que mucho habla se equivocó. Porque si fuera por ello, ellos siempre fueran papagayo del presidente. Sí, pero se equivocan. Pero tal vez que no tienen la información de primera mano y cuando le toque que lo abordan y se quedan a veces en el aire o a veces dicen todo lo contrario. Bueno, pero el mensaje más firme que da funcionario cualquiera cuando no conoce un tema es callar. Eso debería ser. Es callar. Igual que lo que usted va a entrar ahora con la semanal, señores. Yo creo que si el presidente de la República no suspende la semanal, va a terminar con un 70%, pero de odio. Bueno, vamos con la semanal. Tenemos que analizar varios puntos de la semanal. Señores, vivimos en un país donde todo está bien económicamente. La canasta básica familiar es una canasta económica. Es la más económica, bueno, la tercera más económica de todo Centroamérica. Todos tienen buena alimentación. Todos tienen acceso a la comida barata. El pollo está barato, el arroz está barato, la habichuela está barato, las verduras están baratas, todo está barato. Vivimos en el país de la maravilla. Según nuestro presidente, que en la semanal internacional, porque hizo su propia semanal por allá, dijo que nosotros estamos bien. Vamos a escucharlo. Sea usted testigo de lo que dijo el presidente. Adelante. Esos son dos temas, lo que es seguridad y canasta básica, que están presentes desde hace 30 años en la preocupación de los dominicanos y las dominicanas, porque es algo que tú vives día a día. Día a día tienes que ir a comprar los productos de primera necesidad y también día a día estás luchando contra la seguridad. Y le quiero decir que no qué vamos a hacer, sino qué vamos a seguir haciendo. La República Dominicana, a pesar de la inflación mundial, nosotros tenemos la tercera canasta básica más económica de toda Centroamérica. Éramos la tercera más cara hace unos seis años. Y ahí están los datos. Según los organismos, esos no son datos nuestros, son del organismo de control del consumidor. Claro, ha habido una inflación, han subido los precios en todo el mundo, han subido aquí en esta... Junior, vive un presidente que cuando él va a hablar mentiras, no sé si ustedes se han fijado, querido televidente, que él gaguea. Él dice, tenemos una economía que está blindada y da más cambio de luces que José García, el que está aquí con los opinadores. Él empieza a pestañear así, miren. Cada vez que usted... Miren, fíjese los videos cuando el presidente miente. ¿Qué hace esto? Miren. Pestaña como 400 veces. Señor presidente, así no. No, así no. Lo primero es, que lo repito, señor presidente, hable con su equipo de comunicaciones y suspenda la semana. Si a usted le están vendiendo que usted tiene un 70% de favor de liderazgo, usted va a terminar con un 90% de odio. Señor presidente, aquí hay dominicanos que comen carne al mediodía cuando se mastican la lengua. Aquí todo está caro. Y es una burla usted decirle al pueblo dominicano que usted tiene la comida más barata que en el 2016 o que cuatro años atrás. Aquí los padres de familia, la madre de familia están haciendo malabares con los dos pesos que reciben. Comida cara, una especulación que no la aguanta nadie porque lo peor que hay en este país es la especulación y los sueldos igualitos. ¿Usted sabe qué, Junior? La República Dominicana se va a eliminar una clase social. Sí, sí, sí. No va a haber clase media. No, no. Aquí va a haber rico, muy rico. Y pobre, muy pobre. Y pobre, muy pobre. Ahora. Aquí no va a haber clases sociales. ¿Por qué? Porque toda la carga impositiva va a la clase media. ¿Y qué va a pasar con la clase media? Para abajo. Fua, hacer clase pobre. Porque no va a tener forma ni de hacer ningún tipo de revuegos. Miren, dos temas. Renta, luz, agua, comida. Dos temas de la semanal. Dos temas de la semanal. Que quiero dejarlo claro y que este pueblo debe de ver. Claro. Es que cada vez que se va la semanal se le está mintiendo al pueblo. La burla. Llegan hasta un extremo. Y repito, no quiero que me vean a mí como que soy muy pesimista. Si seguimos con esto, después que venga la reforma fiscal. Podemos estar en el mismo proceso belgario de los que lo vivieron de Salvador Jorge Blanco en el 84. Porque esa clase media que usted dice, no es verdad que se va a quedar de brazos cruzados. Es que no va a haber clase media. No, 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 no. Todavía hay. Te digo que no se va a quedar de brazos cruzados para que lo eliminen. No es verdad. Y a eso el gobierno debe de prestarle atención. Segundo. Si hablamos que estamos suprimiendo y vamos a quitar instituciones de este país. Incluso que vamos a eliminar congresistas. En los cuales, repito, yo no estoy de acuerdo porque no he visto los estudios. ¿Cómo usted me dice a mí que usted va a llevar la semanal a Nueva York? Y hacer ese montaje. ¿Ustedes saben por cuánto le salió eso al Estado Dominicano? Ese show mediático. Ese show de populismo barato. Señores, miren, fue el mismo escenario que se monta en el Palacio Nacional. ¿En cuánto le costó al Estado Dominicano ese montaje? Peor aún. ¿Cuánto hubo que darle a los periodistas que se llevaron para que hicieran ese montaje? Para que le hicieran la pregunta que usted quiere que le hagan. No me dejaron hablar de Pachaya. Señores, ni siquiera, señores, ni siquiera lo del escenario se podía gastar. Porque tenemos un gobierno en austeridad para decir nada. Señores, absolutamente nada. Para burlarse del pueblo. Decirle que usted está comiendo tres veces al día bien. Cuando hay días que usted no tiene para comprar huevo. Decirle que todo está bien. Y que tenemos que reducir instituciones. Porque este es el gobierno más eficiente. El que más ahora es los chelitos. Pero estamos hablando de abrir nuevos cinco consulados. Oiga, cinco consulados nuevos. Para ejercer nada, ningún tipo de funciones. Y un temita que no se quiere hablar aquí, señores. El presidente Biden. Ya en el término de sus funciones. Que termine en enero, gane quien gane. Señores, ha convocado a la cumbre global contra la droga sintética. Y yo estoy viendo, señores, mucho foca de la que tiene el gobierno. Aplaudiendo porque el presidente Abinader, la República Dominicana, la designan. Como la que va a llevar la lucha, como la garante llevar la lucha en el Caribe de los que son las drogas sintéticas. ¿Ustedes saben por qué lo designan? Analícenlo. Porque el puente del Caribe, para todo lo que se llama droga, es República Dominicana. Más con el desastre de Haití. Entonces, eso es felicitaciones. No llaman a seria preocupación, señores. ¿Sabes, Junior, que también en la semanal se habló del tema del VIH. Y el presidente desmintió la suma, las cifras que andan circulando. Porque se ha dicho que el país está lleno, como dicen en el largo popular, cundido de sida. Y tanto el presidente como el ministro de Salud Pública, que estuvo presente, el señor Atala, desmintieron esta versión de que el país tiene esa cantidad, esa cifra que han dado. Vamos a escucharlo y luego comentamos. Adelante. También, que por favor, las informaciones que le llegan, tener que revisarlas. Ahí salió una información sobre un tema de VIH, que por cierto era del 2019, pero aún del 2019 era falso. Entonces, es bueno confirmar esas informaciones que llegan por personas muy irresponsables que ponen a circular informaciones que en nada ayudan al área. Víctor Atala, ¿puede explicar? Usted dijo, las noticias que están circulando son noticias respetidas. Y no es verdad que nosotros hemos aumentado la cantidad de sida, inclusive los números están totalmente controlados. Lo que es importante es que tenemos un programa de cubrimiento a todos los pacientes, diagnóstico, seguimiento, tratamiento totalmente gratis, integral de los pacientes con VIH. Y tenemos unas técnicas de diagnósticos superior a la mayoría de los países para detectar cuáles son resistentes y cuáles no y darle seguimiento de manera adecuada. Muchas gracias. Se habla, Junior, de que en el país en total, en las redes andaban unos datos diciendo que eran cifras alarmantes. Pero la cifra que se maneja a nivel de salud pública, supuestamente, son unos 77 mil casos en el país a nivel general. ¡Gracias! ¡Gracias!